Bueno gente, no sé si se me verá muy bien porque estoy aquí ahora mismo en una ruta cerca de mi casa y bueno, quería simplemente informar, no sé si se me estará escuchando bien porque hay mucho ruido de por medio pero bueno, yo lo voy a intentar hacer lo máximo, lo más alto posible porque se acaba de, ahora mismo, de finalizar la rueda de prensa en la que Joan Laporta menospreciaba y dejaba por los suelos al ya expresidente, por fin, menos mal del Barça, José María Bartomeu, en el que ha contado infinidad de chanchullos que tenía el señor por no llamarle a otra cosa chanchullos de comisiones de jugadores, contratos que llegaban a una prima de fichaje o en plan, no prima de fichaje, sino que había unos contratos que nunca se llegaban a cumplir porque eran objetivos muy irreales e incluso llevándose el dinero de por medio que al saber, el dinero que se llevaría el de por medio luego, palabras así textuales de Laporta no haré pagos que no estén aceptados ni hacer pagos falsos estoy abierto a hablar con él, pero que tampoco va a andar detrás de él buscándolo hay muchos clubes interesados en muchos jugadores de nuestra plantilla, pero por culpa de sus salarios tan altos los clubes se echan para atrás ejemplo, Lenglet, mismamente, o Dembélé, incluso va a pedir un acto de responsabilidad, es decir, va a pedir que Bartomeu tenga una consecuencia de todo lo que ha hecho cosa que me parece bien porque un club que era grande sigue siendo grande porque si os dais cuenta, por mucho que estén arruinados los jugadores siguen queriendo venir al Barça que eso es algo muy importante porque están viendo que va a haber un proyecto a largo plazo luego dice también que va a haber un plan a 5 años que va a ser ambicioso, con lo cual a lo mejor vemos el Barça ya yo creo que en 5 o 6 años a lo mejor vemos al Barça otra vez ganar una Champions pero bueno luego la masa salarial se redució a 159 millones de euros que es muchísimo dinero que la masa salarial no es por nada pero este año actualmente es de 80 millones y para el año que viene bueno, para la temporada 22-23 va a ser de 400 millones con lo cual, para que veáis lo bien que está el Barcelona ahora mismo de lo que es bajada de salarios y ya está bueno, hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado y dejadmosle ya está bueno, ya está lo que voy a hacer